Bienvenidos otro día más a mi canal, continuamos con el Miles Morales y esta vez no donde lo dejamos en el episodio anterior porque he estado haciendo misiones secundarias para conseguir el traje de Miles animado esto si que es un traje de Miles como tal, como lo conocemos y nada, nos dirigimos a la misión principal he estado haciendo, y esa me jode que no haberla grabado pero bueno, que es la misión de Spiderman el gato y bueno, vamos a continuar con la historia principal, espero que esté teniendo éxito sé que cuando yo haya empezado a subir el juego ya habrá tiempo que habrá salido y que ya habrá muchos youtubers que lo hayan subido entero pero bueno, es un juego que quería traer al canal sí o sí porque soy muy fan de Spiderman y soy muy fan de Miles Morales y vale, pues mira, hay una entrega aquí además creo que me pilla justo de camino, así que vale wow, es que mira, los putos matones gordos estos me dan mucho por culo en Spiderman era mucho más fácil de acabar con ellos, en el 1 va, 2 muertes si consigo pasarme el juego con menos de 5 muertes porque además estoy jugando en la máxima dificultad me, vamos me doy con un canto en los dientes bueno, de momento vamos a aprovechar que tengo que recorrer mucha distancia balanceándome para poder hablar más me está flipando el juego el hecho, a ver, es que el hecho de que tenga Miles Morales que me encanta y soy súper fan del personaje pues para mí es un aliciente más y sobre todo me gusta un montón que no hayan utilizado los mismos modelos y animaciones de Peter que hayan sabido diferenciar entre un Spiderman y otro porque Peter iba siendo Spiderman muchos años y Miles es como el nuevo y aún es como alocado y está como asimilándose a todos estos cambios y se nota en la forma de balancearse y en el combate y demás porque por ejemplo esta esa caída a lo Into Spiderverse me flipa como queda y bueno, estamos llegando ya a la zona de misión principal hay un delito aquí vamos a hacer el delito ese vale, esta misión sí que son como las del 1 pero es que las animaciones de Miles mola muchísimo más y eso es por eso no deberías correr las luces rojas además me gusta un montón como queda el traje que también es verdad aproveché para subir otro nivel más y mejorar algunas habilidades y los artilugios que podía mejorar misiones secundarias salvo que hay alguna en plan muy guapa rollo como la de Taxmaster o la de Black Cat en el 1 no creo que os las traiga pero bueno quizás alguna sí que sea más interesante o tenga una lucha contra un jefe pues esa sí que os la traeré hola hey molasses up here fire escapes shakier than it used to be careful on the way up así que Ah, esto es por eso que querías que te encuentres aquí. Casi que te dejaste que te llevaste tanto tiempo. Dime una mano, está enganchado. El capítulo de la hora de ver mejores días. ¿Te recuerdas la combinación? Sí, es, uh... Oh, Dios mío, es, uh... ¿Estás enganchado? Tienes que empezar a recordar este código. No siempre estará en el momento para decirte. Recuerden, recuerden. Recuerden, sí, sí, bien. Ahora, ¿qué vas a poner dentro de este chico? El capítulo secreto. Solo Miles y yo. ¡Bien! Eso es correcto. Manténlo secreto, manténlo seguros. Hey, Rick, ¿te vas a tomar ese trabajo en Roxxon o qué? ¿Por qué? ¿Te vas a tomar si no? Tal vez. Espera ver el oferta. De acuerdo, competición, ¿eh? Bueno, ellos están hablando de buen juego. Queremos que, uh, lead their clean energy group. Y tú sabes yo. Clean Power, save the world. Yo te amo mi fan club de fan. Oh, hablando de la moneda. Roxxon, me voy en un segundo. ¿Verdad la código, ¿verdad? Uh... La secuencia de Fibonacci. Muy bien. Un saludo. Quiero decir, nuestro convertor de energía fue bastante fuego. La verdad. ¿Crees que todavía está en display en el centro de la ciencia? Espero que sí. Wow. Mira esto. Goober Central. Rigg looking suave como siempre. Sí. Sí. ¿Algo está pasando con él? ¿Los luchan o algo? No. No luchan. Finn. No está bien. ¿Por qué perdimos el contacto? Crap, ahora estoy tarde. Tengo que ir. Hey. Me siento que ambos tenemos cosas que no compartimos. La próxima vez, no hay segredos. ¿De acuerdo? Sí. Tal vez. Si estás en tiempo. Nos vemos pronto, shortstuff. Sabes que soy más grande que tú ahora, ¿verdad? No estoy aquí. Vale. Esto tiene pinta de que va a ser una emisora secundaria como... Sí. Como... Joder. Como las mochilas de Spidey. Tiene toda la pinta. Dijo que estemos en contacto, pero... Man. ¿Esto no se parece un poco al Tesseracto? En plan, el premio. A ver, porque es un cubo azul, vale. Vale, a ver. Man. Fue tan bueno ver a Finn. Debería encontrar otras cápsulas de tiempo que hicimos. Pero... Un poco más tarde. Tengo que ir a casa para la rally de la mamá. Buena hora de usar este pasillo limitado. Ah, vale. Hostia, que bien lo han justificado. Lo de los viajes rápidos. Porque en el Spider-Man... Creo que... En el Spider-Man 1 creo que no lo han justificado. Buah, además me gusta un montón... Cómo queda el traje estilo de animación en el juego que es realista. Y tengo muchas ganas de tener el de Into the Spider-Verse. Eso tiene que molar aún más. Fue. 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 Vamos, vamos tarde. Vamos, vamos. Hombre, estoy tan lleno de tu vestido con el snow. ¿Estás vestido? Sí. Ya sabes, solo por si. Esa va a estar bien. Me gusta que se apague con todas las manos. Veis, esta es mi parte favorita de vivir en Harlem. Pop-up street fair, la mejor comida en la ciudad, es una música increíble. Sí, esto es bastante genial. ¿Qué piensas de Río Morales? Es aún difícil pensar de mamá como un político. Ella ha sido una profesora toda mi vida. Tienes habilidades similares, ¿no? Trabajando a la gente, educando a la gente, asegurando de que no ponen las cosas a los demás. No me puedo creer que hayan metido la gozadera. No me lo puedo creer. Jejeje. Es el mejor fogo de Skidrome del mundo. No me puedo creer que hayan metido la gozadera. Gracias, Tim. Mira, Roxxon es realmente en la cosa constante de la vigilancia, ¿no? No, de verdad. Esto de Roxxon me recuerda muchísimo a la compañía de Silversa y Gold. Buenas noches. ¿Recuerdas lo que perdimos cuando Roxxon bulldozó este glock? Hey, ¿estás bien? Sí, fue la última vez que hicimos uno de estos, mi papá. ...de la casa de la mejor ácido de las manos en Nueva York City. Y en el día de Junipero. No, de verdad. No, de verdad. Tu mamá tiene gente que mirar para ella. La iglesia de Teresa es el que choque construyó la crema en Nueva York. También, ahora tú estás un espionado. ¡Shh! ¡Shh! Aún ahora, Roxxon es transporte una nueva forma. Es un combustible experimento en la ciudad. Pero no nos dice que no nos dice que no nos dice. Esta mensaje es para Roxxon. El hombre que responde a Simon Krieger es un tonto. Esta plaza es un monumento a todo lo que ha hecho. No me voy a dejar abrir. El puro de la tierra va a parar. Tenemos una situación aquí. ¡Es un lugar! ¡Está bien caldo! ¡No hay lugar para ir! ¡Clappos! ¡Están necesitas! ¡Están ayudando a tu mamá! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uf! ¿Por qué? ¡Maldito! Eso es una cosa que me flipa, lo del puño eléctrico Porque son cosas que en el 1 no había Así que nos aceleran más dinamismo a las peleas, ¿sabes? ¡Ah, que hay uno que salta! Ya, me voy a cargar a ese hijo de puta de aquí Tío, que por culo dan ¡Buah! Otra vez, que palmo, me cago en la puta Igual me calenté y tenía que haber dejado la máxima dificultad para el Game Plus Pero bueno, aquí ya vamos con todos, no vamos Y me mola muchísimo que los tiempos de carga En plan, en el Speed no hay uno Cuando te salían los consejos, como que Te salían tres o cuatro Y aquí prácticamente no hay tiempo de carga Es un abuso un montón Me imagino que está optimizado de tal forma para Play En plan, para Play 5, obviamente Vale Vale Es que tengo unas ganas de tener el Taja de YouTube de Payless Para usarlo aquí Vale Son duros, ¿eh? Ahora, joder Ahora, joder Para tu casa A ver, Poco, yo Miles, nos hemos hecho a casa No solo dirigiendo a tu mamá para el hospital ¿Qué? ¿Está bien? Ella murió su arma cuando se cayó No te preocupes, estamos cuidando de ella ¿Qué es lo que tú? ¿Qué está haciendo el Underground? Este ataque no tiene sentido Pensaba que querían una nueva forma No hay ningún tipo Tengo que descubrir el siguiente paso ¿Cómo puede ser que en una playa monta Estoy llamando, te pillo y estoy llamando por sorpresa? No hay ningún tipo Buena idea Y Genki Gracias por ayudar a mi mamá En cualquier momento, hombre Me encanta que haya... Que haya utilizado la combo Para neutralizar la granada esa Oye, pues, este segundo combate ni tan mal En planle, estoy dando un espectáculo, David Ole, ole, ole Los caracoles ¿Qué tal? Ah, no Paz ¿Qué fue eso? Hostia puta Uy, mira la gruda, como la veis en Spider-Man 1 Es que me gusta un montón Lo dinámico que es el juego ese ¿Dónde estás? Estoy en casa, pero puedo venir al hospital No, quedé donde está seguro ¿Puedo venir al hospital? ¿Qué tal si algo pasa a ti mientras no estoy ahí? Mi hijo, esto no es como la ciudad de la ciudad Todos estamos bien Te quedé donde está seguro ¿Viendes? Voy a volver pronto Y me voy a dejar que te signar mi casa Ok, mamá Nos vemos en casa Quiero Mamá, yo vi lo que pasó a tu mamá ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy dirigido a Braithwaite Bridge Hay una explosión Ok, pero si Broxon aparece, vas a correr ¿Lo entiendes? Seguirán a alguien a lo que se preocupa por todo esto Y no es solo el que se preocupa Ok, estaré cuidadoso ¿Estás abandonando...? Espera, no, no, no Presión ¿Estás diciendo que me estoy dirigiendo de manera lateral al puente? Y estoy abandonando la misión por ir de manera lateral al puente Parece que el plazo fue solo un calentamiento O una distracción ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Que sé quién es Tinketler ya, viendo esta imagen. Pero es que estoy seguro, estoy segurísimo. ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No es tu culpa, hermano. Estaba tan feliz de verla. No estaba paying atención. Tengo que pagar atención. Tengo que parar. Tengo que parar. Porque desarrollas más la trama personal entre ellos, ¿sabes? Es como lo de Mr. Negative y Peter en el 1. Que Peter ya lo sabía y Mr. Negative no sabía creer a Spiderman. Pues es un poco así, ¿sabes? Para desarrollar aún más la trama personal. Pero joder, un poco de misterio. Que te lo cuenten en la cuarta misión. ¿Puedo bajar en el fondo? Sí. No puedo llevarte al fondo del fondo. ¡Los hombres está bombas aquí! ¡Entonces! Tengo que abrir y buscar a la ruta. No puedo dejar la rueda. Porque me tomo mi puta idea y se parece en un minuto. Vale. Vale. Me he tirado ahí. No se que cojones he quitado ahí la verdad. Vale, le damos. Ahí. ahí estamos y creo que este es el último ya vale hostia puta, es aquí el buen deck oh, vale, creo que es el que se ha dado no sé muy bien Tengo que apagar el fuego, ¿y cómo apagó ahí el fuego, tú? Es que no entiendo muy bien lo que tengo que hacer aquí. Apaga el fuego, pero como lo apago... Ah, vale. Vale, deja, deja, deja. Me he acabado de dar cuenta. No había visto. Este es un cambio de botes. Vaya mierda de speedrun sería yo, eh. No había nada, no, joder, no hay. No había nada, no había nada, no había nada. Creo que lo tengo bien. Ah, tengo que darme un poco. No hay nada. No te preocupes, me tengo. No, no, no. Gracias, hombre. Oye, esta misión está muy guapa, ¿no? No hay nada. Tengo una idea. Tengo que irse a la estabilidad. Ok, ok, ok. Necesito algo que pueda cruzar. No, 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 no. No puedo parar esto. Qué guapa la escena clásica de todos los speedruns. Todos los speedruns han hecho esto alguna vez en su vida. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que visualmente es una gozada este juego eh, pero me dejo un colega, tú que eres tan de Miles, este juego lo vas a gozar. Como me han dado unido. Tienen pinto que el platino va a ser igual de fácil que en el 1, que es completar todas las misiones y hacer lo que yo he de InPlus. Lo quiero explotar. Todos están seguros. Después de la explosión, el borde empezó a... Tienes ojos en el otro, Spider-Man. Por favor, advijaros. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Comprado. ¡No! No, no soy tu enemigo. ¿Qué estás haciendo? ¡Has salvado a nosotros! ¡Ey, dejálo solo! ¡Estoy grabando esto! ¡Dutes! ¡Puede ese teléfono ahora! ¡Puede ese teléfono ahora! ¡Puede! ¡Puede las manos! ¡Viva ahora! ¡Esta es tu última noticia! ¡Has salvado a ellos! ¡Puede ese teléfono ahora! ¡No peleo ahora que es invisible! ¡Capullo! ¡Que guay! ¡Que guay este de la invisibilidad! ¿Qué pasó con Roxxon siendo aquí para nosotros? Ellos me van a disparar, ellos incluso no escucharon. ¿Estás bien? No sé. ¿Qué pasó con Roxxon? ¿Qué pasó con Roxxon? Fin's the tinkerer. She stole the new farm. No idea why. It's my fault the bridge blew up. No, it's not. I'm headed to the campaign headquarters. You boys need anything while I'm out? I could pick up dulce de coco. I thought you'd quit after last night. Why would I quit? I said I'd fight for my home. I meant it. You could have... You could have died. Our family doesn't give up. You know that. Mom. Dulce de coco would be great. If you don't mind it. I don't mind. When I got powers... I thought I'd be able to fix anything. Do anything that Spider-Man does. Whenever you say Spider-Man, you always mean the other one. You're Spider-Man. You're Spider-Man. You can fix this. Your way. Get in there. Let's get in. Oh, la que me hacen desde el poder es a los Prowlers, de colores, que guay. Todo el café, que guay. ¡Oh, qué guapo! Me gusta un montón el traje detrás del juego. ¡Oh! ¿Qué es eso, New York? Hey, hombre. Creo que es un tiempo grande ahora, ¿eh? Me parece que las personas necesitan un vecindario amable ahora más que nunca. Tenemos que pensar en un nombre corto. ¡Todos los buenos apps son una palabra! ¡Mail! ¡Me acabo! ¡Oh! ¡Hey, Pete! ¿Qué pasa? Veo las noticias. Estaba en Simkarian, así que... ...una caja explotó o un bagel fue fumigado. Lo que no hace ningún sentido en el contexto. De igual manera, estoy mirando las flores. ¡Puedo volver mañana de la noche! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Está bien! He descubierto quién es responsable. Y voy a parar ahí, te prometo. ¡Ok! Te confío. Pero si necesitas ayuda, estaré en el primer aeropuerto de casa. O sea, te veré cuando vuelvo en algunas semanas, ¿ok? Bueno, pues eso, lo vamos a dejar por aquí. La misión del puente y el nuevo traje están guapísimos. Espero que os esté gustando muchísimo el juego, porque yo me lo estoy pasando súper bien jugándolo y me está gustando un montón. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Un placer. ¡Puedo volver a la próxima!